El candidato Juan Antonio Magaña de La Mora, él aspira a ser gobernador por el Partido Verde Ecologista, estuvo en la comunidad de San Juan Parangaricutiro. Ahí, además de conocer el extraordinario trabajo que realiza la comunidad en el aprovechamiento sustentable del bosque, el candidato habló de un tema muy importante para el estado de Michoacán, el tema del agua. Este tema que ya es tema de seguridad nacional. Michoacán, este es algo que todos deben de analizar, ojalá que esto lo retomen todos los candidatos. La aportación que hace el estado al sistema Kutzamala, este sistema que toma agua de Guerrero y de Michoacán y que lo lleva hasta la Ciudad de México. Michoacán no recibe nada a cambio y sí se causa un daño gravísimo, gravísimo a nuestros recursos naturales. En fin, esto dijo Magaña de La Mora. Y eso sí nos debe de importar a todos porque yo hace seis o siete años, sin andar en la política, les dije que el tema del agua iba a ser un tema hasta de seguridad nacional. Les comentaba que yo jamás me hubiera imaginado que en mi vida iba a tener que comprar botellitas de agua en plástico cuando yo en Uruapa nada más le abría la llave, ponía el vaso y que ahí me tomaba el agua. Si me hubieran dicho que iba a comprar botellas de agua, yo hubiera dicho que eso era de películas y miren dónde vamos. Michoacán está aportando mucha agua incluso al sistema Kutzamala que le da al Distrito Federal. Lo malo es que ni siquiera nos la regresan cuando ya la ocuparon para volver a realimentar los trumatos acuíferos. La desahobran del otro lado del Distrito Federal y va y desemboca allá al Atlántico. Son varios factores, el cambio de causas de ríos, la contaminación tan severa de ríos como el del río Lerma, que decía uno de mis hijos que si se cayera ahí saldría pelado de la piel de los químicos que vierten en el río Lerma. Son cuestiones que no necesitaban decirme que lo tenía que hacer, son cosas con las que yo estoy convencido porque pues así crecí yo en este lugar donde había tanta vegetación, tanta agua y eso pues es algo que hay que contemplar.